¿Qué tal compañeros? Buenas tardes, como ustedes pueden ver a mi espalda son largas las filas que se han hecho presentes durante toda la mañana y horas de la tarde aquí en el Registro Nacional ubicado en Zapote debido a la cantidad de personas que están tratando de hacer los trámites para cambiar la placa de su vehículo finalizada en 7, recordamos que el plazo vence el día de mañana y a la fecha según el último corte en horas de la mañana son más de 14 mil los vehículos que aún no han realizado este trámite pero ¿qué se exponen? ¿cuáles son las multas que se pueden ver sometidas en carretera? e inclusive faltas graves en Riteve, lo vemos en la siguiente información Estas filas en las oficinas del Registro Nacional en Zapote fueron constantes durante la mañana del miércoles Cientos de propietarios de vehículos se hicieron presentes con el objetivo de realizar el cambio de placa terminada en 7 A la fecha hay 14 mil 197 vehículos que aún no realizan el trámite Había de la placa terminada en 7 que es la que vence mañana que eran 117 mil 500 vehículos que circulan con esa terminación han realizado el cambio 113 mil 500, 103 mil 500 para un 88%, aún nos quedan 14 mil propietarios de vehículos sin realizar el cambio Pero también hay 5 mil 800 vehículos cuya placa termina en 6 que aún no realizan el cambio La fecha límite para estos conductores venció el pasado 31 de enero Tome en cuenta que de ser sorprendido por la policía de tránsito recibirá una multa de 21 mil colones Y además sin la placa nueva no podrá aprobar la revisión técnica vehicular Como siempre todos los chicos, todo para el último, no hay cuestión de trabajo también Entonces saqué hoy el día para poder hacer hoy la gestión El motivo fue por tiempo porque no tenía el chance para venir Entonces tuve que venir hoy sacar el día de la escuela delito y traérmelo a hacerlo aquí Porque somos un desorden de sociedad, somos un desorden de cultura Dejamos siempre todo para lo último Recuerde que usted también puede realizar el trámite vía internet Y presentarse a las oficinas del registro únicamente a retirar las placas Sí, lo pueden realizar a través de nuestra página web www.rnpdigital.com Ahí se pueden asociar con un correo electrónico una clave Y con cualquier tarjeta de débito, crédito, cualquier institución financiera puede realizar el trámite Ahí pueden escoger también en cuál sucursal quieren retirarlo Se les va a indicar una fecha, ¿verdad? Donde puede ser, presentan las placas antiguas y inmediatamente le entregamos las nuevas El costo del cambio de placa para los carros es de 15 mil colones Y 8 mil colones para motocicletas Bien, importante recalcar que la multa que se pueden ver sometidos Como lo vimos en la información anterior es de 21 mil colones En caso de ser sorprendidos por la policía de tránsito sin haber hecho este cambio Y también en Ritebe es una falta grave, no podrán pasar Ritebe Aquellos conductores que no hayan hecho el cambio O esos vehículos que se han sorprendido sin el cambio respectivo de su placa Terminada en 7 Importante recalcar también e informar a los usuarios Que el costo de este cambio para los vehículos es de 15 mil colones Mientras que las motocicletas tienen un costo de 8 mil colones Compañeros, con imágenes de mi compañero Maiko León Yo soy David Zibaja y ustedes continúan con mucho más información hoy en la tarde